Una nueva empresa de gestión inmobiliaria será constituida este año en Las Tunas como parte del proceso de perfeccionamiento que promueve el Ministerio de Comercio Interior. Esta nueva entidad se encargará de rentar locales subutilizados o que queden disponibles en el reordenamiento que vive el sector en la provincia. Al proyectarse todo el sistema de traspaso de unidades que se gestionan hoy en formas estatales de gestión a formas no estatales de gestión, díganse los salones de belleza, los institutos, las ateliers y un grupo de unidades gastronómicas, el sector entonces se ve en la necesidad de contar con un organismo estatal, con una empresa que gestione todos estos arrendamientos que sea entonces la encargada de dar los mantenimientos, las reparaciones. Como se anuncia, la empresa de servicios a la población cambiará su objeto social ¿Qué sucederá con muchos de sus establecimientos? Aunque van a pasar a formas no estatales de gestión, siempre van a tener un encargo estatal en función de asegurar un grupo de actividades y servicios a nuestra población. Esa es la previsión fundamental que tenemos diseñado para el 2022 con la empresa provincial de servicios, que debe constituirse como empresa inmobiliaria. Los ayeres electrodomésticos que responden al programa de ahorro energético tendrán un tratamiento diferente, aunque no se vislumbra una amplia gama de surtidos de piezas a corto plazo. La proyección para el 2022 es mantener su funcionamiento de manera estatal. ¿Qué pasa? Al extinguirse la empresa provincial de servicios y constituirse como inmobiliaria, como empresa inmobiliaria, entonces estos talleres y el programa de ahorro energético pasaría a formar parte de las empresas municipales de comercio. ¿Dónde se gestionarían entonces? En formas estatales de gestión, constituyéndose en unidades empresariales de base, mixtas o puras por el decreto ley número 34. Esta es la mayor transformación que vive el sector del comercio en Cuba desde que se tiene registros. La iniciativa impulsa procesos de descentralización y de fortalecimiento de capacidades locales, buscando una mayor calidad de los servicios y mejores dividendos para los trabajadores y el país. Julián Velázquez, LTV Noticias.